En esta tercera parte de la clase voy a hablar sobre los mecanismos que llevan a que este estado de condición predisponente de diabetes que es la insulina resistencia finalmente se transforme en una diabetes mellitus tipo 2. Para eso tenemos que tener en consideración primero esta profunda interrelación que existe entre la sensibilidad a la insulina y la secreción de insulina. Ambas funciones se pueden esquematizar en este normograma que es el normograma de Kahn que está escrito ahí en señor Kahn C, uno de los investigadores de diabetes. Según el cual vamos a tener una producción estándar digamos lo que sería entre comillas normal de insulina en base a una insulina sensibilidad estándar que sería la insulina sensibilidad normal. Que ya sabemos que no es exactamente así porque varía a lo largo del día, a lo largo de la edad pero considerando un valor estándar de uno con una secreción de insulina de uno. Vamos a tener que cuando disminuye un sujeto de insulina sensibilidad de forma compensatoria aumenta la secreción de insulina por la célula beta. Como un intento de sostener la homeostasis de glucosa y el metabolismo digamos dentro de rangos normales. Si se fijan frente a una disminución de la insulina sensibilidad que ocurre en un obeso la secreción de insulina aumenta varias veces más comportándose como una curva hiperbólica. Este individuo va a tener una mayor secreción de insulina pero su homeostasis de glucosa debería mantenerse dentro de rangos normales ajustándose a este patrón hiperbólico de secreción que hablaría de la normalidad de la célula beta. Por el contrario tenemos al otro lado un deportista en el cual la insulina sensibilidad está muy aumentada dado que el ejercicio físico aumenta la insulina sensibilidad tanto en forma aguda como en forma crónica, particularmente en forma crónica. Un deportista por ejemplo de alto rendimiento y vemos que la célula beta en esa condición produce mucho menos insulina que en un paciente normal. O sea, ojo que la producción de insulina no está hablando necesariamente del estado de, digamos, de enfermedad o no enfermedad de un sujeto. Tener una mayor o una menor producción de insulina puede ser nada más que, digamos, el efecto compensatorio que está ejerciendo la célula beta para mantener la mamogicemia. Inclusive un deportista podríamos medirle los niveles de insulina y los va a tener bajos. Tal vez parecido a lo que tendría eventualmente un diabético. Si se fijan acá tenemos en esta curva, digamos, en verde sería lo que se está comportando bien el paciente en el deportista de la línea blanca. Y tenemos un grupo de pacientes en el cual se salen totalmente de la curva del normograma, haciendo que para un determinado grado de pérdida y de la insulina sensibilidad la producción de insulina sea menos que la que deberían tener. En un punto, en el primer punto que se ve fuera del normograma, vemos una condición en la cual un paciente tiene una insulina sensibilidad disminuida, menor de 1, de hecho de 0.5. Pero la producción de insulina, en vez de ser 2, como en el paciente obeso que estaba dentro del normograma, es un poco menos. Pongámosle 1,5. Ese paciente no está compensando la secreción de insulina de manera compensatoria, como debería serlo. La consecuencia va a ser que aumente su concentración de glucosa en el plasma. No está logrando compensar de manera adecuada la pérdida de la sensibilidad de insulina. La pérdida del hiperinsulinismo compensatoria evidencia una disfunción beta-celular. Ojo que esto no es tan simple como que el paciente produzca o no produzca insulina. De hecho, ese paciente está produciendo mucha insulina en relación a un paciente normal, pero no lo está haciendo ya en un valor compensatorio. Obviamente la disfunción beta-celular implica la incapacidad de ajustar la secreción de insulina para el grado de insulina resistencia, lo que denominamos hiperinsulinismo relativo. Esto ya está evidenciando un trastorno de la fisiología de la célula beta que va a llevar a un trastorno de la antestasis de glucosa. Acá en este mismo gráfico se ve ya un diabético en que prácticamente tiene muy poca secreción de insulina. Y obviamente también va a tener una hiperglicemia bastante marcada. Prácticamente el diabético que estamos tendo acá es un diabético en fase hipoinsulinémica. Que obviamente tarde o temprano el diabético va a llegar, pero lo importante es que hay que tener en cuenta que no es el valor de insulina lo que me está diciendo la enfermedad, sino que es la alteración de la anostasis de glucosa. Entonces acá tenemos un esquema de la historia natural de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Inicialmente partiendo de una secreción de insulina normal, este paciente va a presentar una disminución de la sensibilidad a la insulina. O sea, una insulina resistencia que va a resultar en un aumento de la producción de insulina. Que inicialmente va a ser un hiperinsulinismo compensatorio, por lo tanto el individuo va a ser normoglisámico. Lo que veríamos en la curva de estos pacientes sería una curva de glucosa normal con una curva de insulina alterada. Hiperinsulinismo tónico o hiperinsulinismo fásico o ambas. En la historia natural llega un punto en que empiezan a evidenciarse los trastornos de anostasis de glucosa. Ya sea hiperglicemia post-pandial o hiperglicemia de ayuno. ¿Qué está evidenciando estos trastornos? Finalmente una disfunción metacelular. La célula beta fue incapaz de ajustar la secreción de insulina de acuerdo a lo que se requería y empieza a aparecer el hiperglicemia. Obviamente acá podríamos decir que empieza el fenómeno fisiopatológico que determina la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Tenemos un predisponente que es la insulinoresistencia, pero no todos los pacientes con insulinoresistencia son diabetes mellitus tipo 2. Pero sí sabemos que la disfunción de la célula beta es un factor promotor de mayor disfunción y muerte de la célula beta. Así que ese es el punto de inflexión de la historia natural. Inicialmente el paciente sigue produciendo una gran cantidad de insulina, pero una vez que se instala la muerte de célula beta, la producción de insulina va a empezar a caer. Con la caída de la producción de insulina, obviamente el compromiso de nuestra acite glucosa va a ir empeorando. Hasta llegar a un punto en que ya va a caer dentro de los criterios de una diabetes mellitus, ya que sería en este caso una diabetes mellitus tipo 2. Fíjense que si ustedes ven la curva en amarillo de secreción de insulina, nosotros podemos ver valores iguales en la fase de ascenso de la curva como en la fase de caída. O sea, si yo tomo un paciente en la fase de ascenso, va a tener un cierto valor de insulina que va a ser el mismo que tiene un paciente al otro lado de la curva en la fase de ascenso. Pero esos pacientes, pese a que tienen la misma concentración de insulina en su plasma, están en fases fisiopatológicas totalmente distintas. Un paciente va a tener un hipeninsulinismo compensatorio con una menstruación de glucosa normal y su masa de célula beta totalmente conservada. Y al otro lado, un paciente que tiene un hipeninsulinismo no compensatorio con una alteración de la menstruación de glucosa y con una disminución franca de su masa de célula beta. Por lo tanto, la concentración de insulina en victoria natural de un paciente con diabetes tipo 2 no me habla del estado fisiopatológico en que se encuentra ese paciente. No puedo predecirlo solamente en base a los valores de insulina. Entonces, vamos a tener un individuo en que va a desarrollar un estado de insulina resistencia. Y esto es bien importante porque nos vamos a enfrentar a dos comportamientos distintos de célula beta. Vamos a hablar primero de lo que pasaría con una célula beta, entre comillas, normal. Después les voy a decir a qué se refiere, normal. Esta célula beta en un individuo que va a tener, puede tener genes de susceptibilidad a insulina o resistencia, como les comenté, polimorfismo del piper gamma, alteración del receptor de insulina, de la leptina, del receptor de leptina, de la propia melanocortina, entre otros genes. Y además puede estar modulado por lo que ven abajo ahí el ambiente, por ejemplo, una exposición a alimentación con altas calorías, una disminución de la actividad física. Bueno, eso va a configurar los factores, digamos, que determinan la aparición de una insulina resistencia, la obesidad visceral, el estado de inflamación de bajo grado, digamos, el aumento de los ácidos brazos libres. Finalmente, el individuo va a desarrollar un estado de insulina resistencia generalmente asociado a obesidad. Ese individuo obeso, con una célula beta, entre comillas, normal, va a responder aumentando la producción de insulina, generando un hiperinsulinismo compensatorio, y va a aumentar la masa de sus células beta, como les dije yo, en base a los mecanismos mitogénicos del receptor de insulina. Pero esta célula beta se va a comportar manteniendo de forma indefinida la tolerancia a la glucosa. ¿Puede pasar esto? Sí, hay múltiples casos en que una célula beta tiene la capacidad prácticamente casi limitada de compensar. Esos pacientes hacen un hiperinsulinismo compensatorio de larga data, y pueden permanecer hiperinsulinismos de forma indefinida. Ahora, ojo, no van a ser diabetes mellitus tipo 2, pero sí van a morir precozmente producto de la insulinotoxicidad, de que el exceso de insulina produce efectos patológicos, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo aumento de riesgo de asterosclerosis, hipertensión, y eso eventualmente patología cardiovascular y mortalidad cardiovascular, que es lo que vemos en un estado de síndrome metabólico, por ejemplo. Ahora, vamos a tener otro caso de un individuo que hereda una célula beta susceptible, que porta normalmente genes de difusión y muerte. Como ven ustedes ahí, hay varios genes que se han descrito, como el HNF1-alfa, el HNF4-alfa, el HIR6.2, que es el canal de potasio, normalmente el blanco, de la sulfonidurea, el TCF7L2, que es un gen, digamos, involucrado en múltiples procesos, que también fue el primero, de hecho, que se asoció a la aparición de diabetes mellitus tipo 2, y varios genes mitocondriales. Bueno, finalmente, esta célula beta susceptible, que porta estos genes de susceptibilidad, al exponerse a un estado de insulino resistencia, va a compensar inicialmente con un hiperinsulinismo compensatorio, pero en algún momento de esa evolución, va a evidenciar la difusión de célula beta. Una vez que evidencia la difusión de célula beta, va a aparecer la alteración de la amestasis de glucosa, y vamos a ver posteriormente que eso promueve la generación de muertes de célula beta por apoptosis. En esta difusión y muerte, aparentemente, podría ser favorecida también por la mantención de los factores ambientales, el autoconsumo de alimentos con carbohidratos, con grasas, o la disminución de la actividad física. Esto es bien interesante, porque finalmente, la susceptibilidad de la célula beta tiene un factor ampliamente genético. Es por esto que, cuando tengamos un paciente que tiene antecedentes familiares de diabetes, y tenga una condición de insulino resistencia, podemos predecir que ese paciente va a hacer una diabetes mellitus tipo 2, puesto que ha heredado genes de susceptibilidad de sus células beta. A veces hay casos que las personas no tienen antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, pero hay que pensar que tal vez sus progenitores no estuvieron en la misma condición de exposición, tal vez no hicieron la insulino resistencia, y nunca expusieron a sus células beta a este exceso de trabajo que produce el hiperinsulinismo compensatorio, y por eso no hicieron la diabetes mellitus tipo 2. Lo que se sabe actualmente es que si yo heredo, o sea, si tengo la susceptibilidad genética, o sea, si tengo padres o cualquier familiar de primer grado que tenga diabetes mellitus tipo 2, heredé una célula beta susceptible, y si la someto a un estado de insulino resistencia, tarde o temprano su célula beta va a fallar, y el paciente, esa persona, va a hacer finalmente una diabetes mellitus tipo 2 en algún momento. La difusión de la célula beta implica la pérdida de la capacidad de mantener el hiperinsulinismo compensatorio, transformándose inicialmente en un hiperinsulinismo no compensatorio. Ahora tenemos ciertos fenotipos característicos de una célula beta disfuncionante. El más sensible es el compromiso de la secreción de insulina estimulada por glucosa, el GSIS. Particularmente lo que vemos como uno de los primeros fenotipos es la pérdida del PIC de secreción. Se pierde la primera fase de secreción fásica. Ojo que eso tiene grandes implicancias en el control de metabolismo como vimos anteriormente. También se han visto otras características del fenotipo de célula beta disfuncional como una disminución de la sensibilidad a la glucosa. O sea, esto determina que necesitan una mayor cantidad de cambio, digamos un mayor valor de elevación de la glicemia para poder responder de manera adepropiada. Una disminución de la tasa de respuesta glucosa. Eso quiere decir que requerimos más tiempo de cambio de la glicemia, digamos, en el plasma para que responda a la célula beta. Y otros fenotipos también como la alteración de la respuesta a las incretinas y también un menor procesamiento de la proinsulina a insulina, haciendo que aumente la relación proinsulina-insulina. En la pérdida del pic de secreción, de hecho, se ha visto que existe alteración de la síntesis de los gránulos preformados y también una mayor relación proinsulina-insulina. La proinsulina no guarda los efectos hormonales de la insulina, por lo tanto, si se produce una secreción de una mayor proporción de proinsulina, obviamente va a haber menor efecto. Y también porque se pierde el efecto de las incretinas, que voy a hablar inmediatamente después. Esto es bien interesante porque, en realidad, la hipótesis actual de diabetes mellitus, por lo menos la tipo 2, habla que la enfermedad se produciría por la difusión de dos células. Una de ellas es la difusión de célula beta, que acabamos de ver. Pero también se produce en paralelo la difusión de otro tipo de célula, que es la célula L. Las células L son células de Lilium, que sintetizan y secretan GLP-1. GLP-1 es una incretina, son hormonas que cuando la glucosa pasa a nivel intestinal, estimula a estas células a producir esta hormona a nivel sanguíneo. ¿Y qué es lo que hace GLP-1? GLP-1 favorece el metabolismo de la glucosa por estimulación por vía oral. Lo mismo hace otra incretina que se llama HIP, ya que la producen las células K del duodeno. Los grandes efectos de las incretinas son estimular la secreción de insulina, potenciar la secreción de insulina, o sea, una vez que el individuo come glucosa por vía oral, la secreción de insulina es mayor que la estimulación por vía endovenosa, dado que está potenciada por el efecto de las incretinas. Lo otro que hace GLP-1 particularmente es suprimir la secreción de glucagón. Y un efecto que es el más importante, yo creo, desde el punto de vista de su utilización farmacológica, es que eventualmente tiene un efecto citoprotector, protegen a la célula beta de la muerte. GLP-1 está permanentemente evitando que la célula beta caiga en apoptosis. Cuando hay difusión de la célula L, que aparentemente sería tan glucosensible como la célula beta, se van a morir estas células, van a aparecer difusión y muerte de manera similar a lo que ocurre en la célula beta, por lo tanto, se va a perder el efecto incretina, va a haber menos potenciación del GSI-S, lo que favorece en parte la pérdida del pic de secreción, menos supresión de la secreción de glucagón. Ojo, o sea, va a haber mayor hiperglucagón en el producto de la pérdida de GLP-1. Pérdida del efecto citoprotector de célula beta y otros efectos que también son efectos dependientes de GLP-1 como una mayor velocidad de vaciamiento gástrico. GLP-1 disminuye el vaciamiento gástrico de manera de disminuir la tasa de absorción de glucosa por el intestino delgado. En este caso se pierde ese efecto. Y lo otro que hacen las incretinas a nivel hipotalámico es suprimir el apetito, por lo tanto, obviamente, la pérdida de GLP-1 se va a asociar a menos supresión del apetito. HIP, en tanto, se ha podido determinar que HIP se mantiene dentro de bancos normales. Pero se ha visto que la célula beta responde menos a HIP. O sea, se produce una resistencia a la acción de HIP, lo que inclusive se asocia a niveles de HIP por encima de los valores normales, pero su efecto está disminuido de manera homóloga a lo que pasaría con la pérdida de secreción de GLP-1. Ahora, los mecanismos de muerte de la célula beta, la diabetes mellitus tipo 2, han sido motivo de profunda investigación desde hace los últimos 30 años. se conoce bastante respecto a los mecanismos de muerte. Y este esquema que ven acá es de un... que en realidad no está hecho en la revisión que les coloco acá, pero lo hice yo en base a la información que tiene esa revisión. Sería el esquema final de la revisión, digamos. Nos muestra acá los principales mecanismos de muerte de la célula beta. Para entender esto hay que partir de un hecho súper importante. La célula beta es una célula especial, puesto que tiene la capacidad de transformar la información que aporta la concentración de glucosa en el plasma en distintos grados de producción de ATP. Ya la célula beta transforma la información de contenido de glucosa en síntesis de ATP para poder suprimir los canales 6.2 sur, los KIR 6.2 sur, para suprimir la corriente de potasio, depolarizar la membrana, activar los canales de calcio activados por voltaje y liberar la insulina. Por lo tanto, para esto necesita que toda la glucosa que ingrese a la célula sea destinada hacia la vía glicolítica, lo que hace la glucutinasa, que es esta enzima que tiene un carácter alto, por lo tanto, se satura muy poco, digamos, y mantiene la capacidad de transformar distintos niveles de glicemia en distintas producciones de ATP en la célula. La derivación de la glucosa solo a vía glicolítica castiga otras vías de destinación de la glucosa, entre ellas la vía de la espentosa. La vía de la espentosa es una vía que normalmente genera NADPH y ese NADPH se utiliza para distintos procesos, entre ellos para la regeneración del glutatión intracelular. Cuando este tripeptido de glutatión, digamos, se oxida, generando glutatión oxidado, digamos, requiere ser reducido nuevamente para su reutilización mediante una enzima que es la glutatión reductasa y que requiere NADPH para actuar. La falta de NADPH en la célula beta lleva a que hay una baja activación de la glutatión reductasa, haciendo que la célula beta tenga un bajo contenido de glutatión reducido, lo que disminuye severamente su capacidad antioxidante intracelular. Por lo tanto, convirtiendo la célula beta en una célula extremadamente sensible al estrés oxidativo. Acá, la existencia de hiperglicemia y aumento de los ácidos grasos libres producto de la difusión de célula beta conllevan a la generación de especies reactivas del oxígeno, puesto que el exceso de glucosa, el exceso de ácidos grasos libres, llevan a mayor activación del proceso de glicólisis. Eso va a producir más mediadores, digamos, poder reductor dentro de la célula y finalmente eso va a traducir que el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones tenga una mayor producción de anos superóxido. Este anos superóxido va a activar este oxidativo intracelular, el cual no se va a poder defender la célula beta porque no tiene mucha glutatión y rápidamente va a hacer caer la célula beta en unos tres oxidativos que va a llevar a la activación de proctosis. Eso es lo que llamamos la glucolipotoxicidad de célula beta. Glucolipotoxicidad que finalmente se traduce en el estrés oxidativo y estrés oxidativo que no tiene buenos mecanismos de control llevan a la proctosis de célula beta. El otro mecanismo es el estrés de retículo. Dado que en la fase de hiperinsulinismo, la célula beta ha tenido que sintetizar grandes cantidades de insulina y este proceso lleva a una alta tasa de producción de insulina no bien plegada puesto que el retículo endoplasmico normalmente está plegando la insulina en los citodisulfuros. Cuando hay una alta tasa de producción de insulina pueden generarse insulina menos que no alcanzan a plegarse bien y eso produce la respuesta de estrés de retículo y activa la proctosis celular. Eso sería en respuesta al hiperinsulinismo que se produce producto de la compensación frente a la insulina o la existencia. Y un último mecanismo que es lo que dice ahí el YAP o amilina. YAP que significa Péptico Precursor de Amiloide de los Islotes de Langerhans, también es llamada amilina, es una hormona y esta hormona, la amilina o YAP, se produce en los gránulos junto con la insulina de manera equimolar a la insulina. Ahora, amilina es una hormona que lo que hace normalmente es que reduce el pasamiento gástrico favoreciendo que disminuya la tasa de ascenso de la glicemia plasmática posterior a la alimentación. O sea, es una hormona anti-hipglicémica. Sin embargo, en estos pacientes la excesiva producción de amilina por la fase de hiperinsulinismo lleva a que se empieza a acumular la amilina en el espacio pericelular de la célula beta y ahí tiene un comportamiento como amiloide. Se empieza a depositar como un amiloide y este amiloide es procesado formando unos oligómeros que son captados por la célula beta y activan la apoptosis de la célula beta. Lo otro que se ha visto es que los ácidos grasos libres, aparte de generar estrés oxidativo, son capaces de activar una vía de muerte específica que se basa en la síntesis de ceramidas. Las ceramidas son líquidos intracelulares que son segundos mensajeros que son capaces de activar la apoptosis celular. Entonces, estrés oxidativo, estrés de retículo y activación de vía de muerte por ceramida son los principales mecanismos de apoptosis de la célula beta en respuesta al hiperglicemia, el hiperinsulinismo, el exceso de producción de amilina y el aumento de la glóbulación de los ácidos grasos libres. Entonces, ¿qué ocurre en un paciente que tiene esta célula beta susceptible y que finalmente pasa por una fase de hiperinsulinismo que le favorece la aparición de difusión de la célula beta y eventualmente la muerte de la célula beta? Obviamente, a la muerte de la célula beta, este proceso se va potenciando cada vez más al haber menos control metabólico. Entonces, ¿la curva de tolerancia a la glucosa más curva de insulina en un diabético tipo 2, qué características va a tener? Obviamente, vamos a tener los valores de hiperglicemia, hiperglicemia de ayuno sobre 100, hiperglicemia postcandial más de 140, generalmente mucho más de 200 porque es un paciente que tiene diabetes, por lo tanto va a tener sobre 126 en ayuno, sobre 200 miligramos por decilitro en la fase postcandial, si es que tiene los criterios de diabetes. Ahora es interesante lo que ocurre a nivel de la curva de insulina, porque lo que vamos a ver es un genotipo bien característico de difusión de la célula beta, que es que la tasa de ascenso de la insulina hemoplasmática está deprimida, tiene una pendiente mucho menor, cosa que podemos ver en los primeros 30 minutos de la curva. La tasa de ascenso va a ser menos pronunciada, ¿por qué? Porque perdimos el pic de secreción de insulina, eso es lo que yo voy a ver con una menor tasa de ascenso de la insulina hemoplasmática en los primeros 30 minutos. Y además este paciente como es insulina resistente va a tener probablemente un hiperinsulinismo fásico y un hiperinsulinismo tónico. Hiperinsulinismo fásico se va a expresar con valores sobre 60, sobre, perdón, 100 mil unidades por litro o micro unidades por ml, como lo quieran decir, a los 60 minutos y mayor a 60 micro unidades por ml a los 120 minutos de insulina. O sea, un hiperinsulinismo fásico y probablemente va a tener un OMAIR sobre 2.5 que es el valor más sensible para evaluar hiperinsulinismo tónico. O sea, una curva de glicemia con valores de hiperglicemia en rango diabético y una curva de insulinemia con una pérdida de la modela pendiente de ascenso a los primeros 30 minutos y valores de hiperinsulinismo tanto fásico como tónico. Ahora, les comentaba yo hace un rato atrás que el primer fenotipo que debería aparecer de difusión de la célula beta debería ser la hiperglicemia posplandial. ¿Por qué? Porque es la fase en que existe mayor requerimiento de insulina, ya la insulina fásica, que es mucho mayor que la insulina tónica. Por lo tanto, la verdadera difusión de la célula beta esa fase debería ser más sensible en evidenciar el trastorno. Sin embargo, se observa que existen pacientes que hacen una glicemia de aterada de ayuno aislada. Eso quiere decir que solo presentan glicemia de aterada de ayuno sin presentar la intolerancia a la glucosa. Esto parecía un enigma, digamos, hasta esta publicación de CANAT del 2012 que demostró que en el fondo lo que estamos viendo son asociaciones entre el comportamiento de la célula beta versus la insulina resistencia a órgano específica. En los casos de pacientes que debutan con una intolerancia a la glucosa, la alteración metabólica que da cuenta de la hiperglicemia posplandial va a ser un hipoinsulinismo posplandial bifásico. Eso quiere decir que las dos fases de secreción fásica no fueron capaces de compensar la hiperglicemia y por lo tanto ese individuo hace la hiperglicemia posplandial. Pero esto en relación a un paciente que tiene un grado elevado de insulina resistencia muscular de manera tal que la capacidad de compensar de la célula beta va a ser particularmente compleja en ese escenario evidenciando la difusión de la célula beta con un hipoinsulinismo bifásico posplandial. En el caso de una glicemia alterada de ayuno lo que tenemos fundamentalmente es un hipoinsulinismo posplandial de primera fase. Pero estos pacientes tienen la particularidad que tienen una insulina sensibilidad muscular lo suficientemente mantenida para que la segunda fase de secreción fásica sea capaz de compensar la fase posplandial. Sin embargo, la pérdida de la secreción de insulina fásica de primera fase lleva a que hagan hiperglucagonemia y eso va a producir la hiperglicemia de ayuno en estos pacientes. Ahora, obviamente eso se va a ver en un ambiente en que hay un predominio de insulina resistencia hepática lo que favorece que aparezca la hiperglicemia de ayuno. O sea, los pacientes con un hipoinsulinismo alterada de ayuno aislada tienen la particularidad que tienen un predominio de insulina resistencia hepática con un menor componente de insulina resistencia muscular. Entonces, la verdad es que los mecanismos que llevan a la hiperglicemia en la diabetes mellitus tipo 2 son múltiples y de hecho desde el punto de vista histórico esto ha sido publicado por el principal investigador de la diabetes en el mundo que es el profesor Ralph de Fronzo ya que ha venido siendo publicaciones digamos, conferencias digamos, en que ha integrado una información que se conoce respecto a la fisiopatología de la diabetes él es el padre de la fisiopatología de la diabetes y mucho de lo que hemos hablado proviene de lo que ha investigado o ha aportado a él la última conferencia de Fronzo fue hace varios años en 2009 respecto a que existirían 8 componentes que explicarían la hiperglicemia de la diabetes mellitus tipo 2 algunos de los cuales ya hemos conversado ya la disminución de la captación muscular de glucosa la insulina la insulina resistencia hepática no compensada que lleva a un aumento de producción hepática de glucosa la pérdida de la secreción de insulina por el páncreas y mayor secreción del glucagón producto de la difusión de la secreción de insulina que se produce en estos pacientes a nivel intestinal la pérdida de secreción de GLP-1 en la difusión de dos células como les expliqué anteriormente y a nivel de tejido liposo lo que se ve es que existe una pérdida de la capacidad de compensar de la insulina la lipólisis por lo tanto hay una gran secreción de ácidos grasos libres y también de otros factores como mediador inflamatorio y una menor secreción de adiponectina acá hay dos componentes que se agregaron digamos en esta conferencia que son el cerebro y el riñón ¿de qué forma el cerebro favorece la hiperglicemia? fundamentalmente por la insulina o resistencia hepática ya en estos pacientes existe una incapacidad de la insulina de suprimir el estímulo central que se produce en mediante vía neural de la producción hepática de glucosa es el hipotálamo el que le está indicando al hígado que produzca más glucosa que la que debería producir y lo otro es que la insulina resistencia hipotalámica también lleva a que haya menos supresión del apetito por estímulo por insulina y por menor estímulo por incretina y el riñón favorece la hiperglicemia mediante dos procesos uno es la gluconeogénesis renal que también se instala junto con la gluconeogénesis hepática producto del aumento de las hormonas contrarregulatorias particularmente las catecolaminas y además se ha visto que existe un aumento del umbral renal de la glucosa ¿qué quiere decir esto? que para una determinada carga filtrada de glucosa la carga excretada es menor ¿por qué? porque aumenta la reabsorción tubular de glucosa en el tubulo proximal esto dado que las hormonas contrarregulatorias aumenta la expresión del transportador de glucosa del tubulo proximal que se llama SGLT2 aumenta la expresión génica del transportador lo que hace que el riñón resuelva mucho más glucosa que la que debería independiente que el paciente haga glucosuria o no la mayor reabsorción tubular de glucosa también favorece que haga hiperglicemia el paciente ahora desde el punto de vista integrado de cómo actúan los distintos elementos de acción que yo tengo sobre los pacientes con diabetes mellitus vamos a hablar de un blanco molecular que es la AMPK la AMPK es es una quinasa que es un sensor intracelular de estado de pérdida de energía ya cuando aumenta la relación AMP-ATP porque la célula se está quedando sin producción de ATP por lo tanto aumenta la relación AMP-ATP se activa una playa de respuesta mediante la unión de AMP a esta quinasa la AMPK y la AMPK activa una playa de respuesta entre ellas como ven acá aumento el transporte mediante GLU4 o sea aumento el transporte de glucosa la célula trata de transportar glucosa digamos de forma mayor en el caso del músculo o del tejido adiposo y esta este transporte esta traslocación de los GLU4 a la membrana es independiente de insulina o sea AMPK tiene la capacidad de emular a la insulina en cuanto a la colocación de los GLU4 y la captación muscular o adiposa de insulina y el otro efecto trascendente de AMPK de lo que estamos viendo que nos interesa es la supresión de la gluconeogenesis como a la célula le interesa utilizar la glucosa como un combustible suprime las vías de síntesis de glucosa de la gluconeogenesis ahora de forma bien interesante se descubrió que hay distintos factores que activan la MPK y explicarían el efecto que tienen a nivel del aumento de la insulina sensibilidad dado que aumentan la captación muscular de glucosa que dimos cuenta que era el 80% de la insulina o sensibilidad del cuerpo total y porque suprime la gluconeogenesis hepática ahí tenemos por ejemplo el ejercicio que aumenta el gasto ATP por lo tanto activa la MPK la metformina que es fármaco que se escribió por ahí por los años 50 que hasta el año 2000 recién se pudo escribir su mecanismo molecular de acción que es justamente activar la MPK y dos hormonas que son insulinos sensibilizantes como la diponectina y la leptina que también finalmente activan los procesos o sea activan la insulina sensibilidad en base en la activación de la MPK y el otro blanco trascendente es el pipiar gama conversamos del pipiar gama que es un factor de transcripción sensible a ácido graso que está en el tejido adiposo y cuya principal acción es favorecer la destinación de triglicéridos hacia el tejido adiposo subcutano o sea favorece la destinación de grasa saludable por decirlo así este pipiar gama está digamos sufre modificaciones en algunos polimorfismos genéticos que favorecen el estado de insulino resistencia y la verdad es que actúa como les digo favoreciendo la destinación de ácidos grasos hacia el tejido adiposo lo que disminuye el contenido de ácidos grasos y triglicéridos en la periferia disminuyendo entre ellos la insulino resistencia mediante ese mecanismo pero uno de los principales efectos que genera es la liberación de adiponectina ya la adiponectina siendo una hormona muy insulino sensibilizante la que media gran parte del efecto insulino sensibilizante del pipiar gama también se ha visto que disminuye la producción de factor de necrosis tumoral alfa resistina y msp1 por el tejido adiposo y de esta forma también suprime la inflamación que está activando la insulino resistencia esta adiponectina actúa a nivel periférico a nivel hepático y a nivel del músculo activando la mpk lo que por una parte disminuye la producción hepática de glucosa y por otra parte además aumenta la captación muscular de glucosa lo que lleva como consecuencia que aumenta la insulino sensibilidad y disminuye la glicemia en estos pacientes entender la fisiopatología de la diabetes nos da las herramientas para poder diseñar la terapéutica de esta enfermedad y de hecho lo más importante para tratar un diabético tipo 2 es entender cómo se genera la enfermedad y cómo podemos intervenir sobre ella si pensamos que en estos pacientes vamos a tener una masa de célula beta disminuida vamos a tener una importante insulino resistencia instalada y además una incapacidad de la célula beta de ajustar la secreción de insulina de acuerdo a los requerimientos periféricos por disminución de la masa digamos una de las medidas más importantes a implementar va a ser aumentar la insulino sensibilidad de manera tal que la propia insulina del sujeto sea la que digamos la que ejerza los efectos de esa manera controlar el metabolismo de aquí tenemos fármacos insulino sensibilizantes el más importante es la meformina ya que actúa a nivel hepático disminuyendo la producción hepática de glucosa ya la meformina activa la MPK hepática como hablamos anteriormente pero si me permiten yo creo que la medida más importante en cuanto al manejo de un paciente diabético tipo 2 es generar insulino sensibilidad muscular el elemento que más potentemente mejora la insulino sensibilidad muscular es el ejercicio el ejercicio en un diabético tipo 2 debería ser posible a un fármaco ya o sea debería ser dado como dos de tratamiento farmacológico o sea que el paciente tiene que cumplir ciertas características que posteriormente podrán ver en detalle en sus clases más clínicas pero es el ejercicio probablemente la herramienta más potente para inducir insulino sensibilidad muscular hay que pensar que el 80% del efecto insisto depende del músculo esquelético no hay que subestimarlo y la otra forma de inducir insulino sensibilidad muscular son los antagonistas perdón los agonistas del pipi argama esto es los fármacos que se llaman teazoliginedionas actualmente tenemos una teazoliginediona en el mercado que es la bioglitazona dado que la otra rosiglitazona aumentó la mortalidad cardiovascular los agonistas del pipi argama también aumentan la insulino sensibilidad de tejido adiposo la otra medida para aumentar la insulino sensibilidad de tejido adiposo va a ser la disminución del peso y hay un fármaco que no existe en Chile que también es un inhibidor de la lipólisis que es el ACP-MOX si no tenemos como modificar la insulino sensibilidad o aún así el paciente persiste hiperglicémico tenemos medicamentos que son que disminuyen la glucosa que disminuyen la glicemia ya sea porque potencian la secreción de insulina ya o porque actúan en algún otro mecanismo que ayuda a disminuir la glicemia de la potenciación de secreción de insulina nosotros tenemos secretagogos directos de insulina o tenemos los secretagogos indirectos que serían los fármacos que emulan o aumentan las concentraciones de ingredientes en el plan de los estimuladores directos tenemos fundamentalmente los estimuladores del KIRC-6 con todo sur que son las sulfonibuleas o las metilíneas estos fármacos aumentan la secreción de insulina porque se unen al canal de potasio que depolariza la membrana produciendo insulina independiente de la glicemia que tiene el paciente en ese momento por lo tanto tienen siempre la potencialidad de producir hipoglicemia en cambio los análogos del GLP-1 o los inhibidores del DPP-4 que son dos fármacos que en el fondo aumentan o emulan o aumentan la concentración endógena de GLP-1 el DPP-4 es una enzima que degrada a GLP-1 por lo tanto los inhibidores del DPP-4 aumentan los niveles endógenos de GLP-1 y los análogos de GLP-1 emulan el GLP-1 y se unen a su mismo receptor ¿qué es lo que hacen estos fármacos? se aumentan potencia en la sección de insulina pero solo frente a estímulos glicémicos por lo tanto solo aumenta la sección de insulina cuando el individuo come lo que disminuye el riesgo de hipoglicemia si el individuo no come no tiene glucosa los análogos del GLP-1 o inhibidores del DPP-4 no aumentan la sección de insulina pero más allá de ese efecto que por lo demás también suprime la sección del bucavón ojo con eso también va a disminuir la producción hepática de glucosa hay otro efecto que me gustaría recordar que es algo que se está evaluando actualmente con ya algunos resultados esperanzadores que es el efecto beta protector de GLP-1 aparentemente los análogos de GLP-1 podrían disminuir la proctosis célula beta y esto es bien interesante porque es el centro de la fisiocatología de la diabetes monitrotipo 2 otros fármacos que disminuyen la glicemia son los inhibidores de la absorción intestinal de glucosa como los inhibidores de la disacridasa los análogos de amilina o los análogos de GLP-1 que lo hacen directamente inhibiendo la disacridasa intestinal disminuyendo la absorción de glucosa o porque disminuyen el basamento gástrico y los otros los fármacos más nuevos de tos son los inhibidores de la absorción renal de glucosa o sea los inhibidores de SGLT-2 que son fármacos que se están utilizando actualmente de tercera línea para potenciar la disminución de la glicemia en pacientes que no han podido disminuirla con las otras medidas actualmente el esquema estándar debería ser meformina más un análogo de GLP-1 o un inhibidor del DPP-4 se prefieren los inhibidores del DPP-4 porque se administran por bioral más eventualmente una tercera opción que serían los inhibidores del SGLT-2 los agonistas del DPP-4 se han dejado como una opción alternativa puesto que tienen efectos adversos que son importantes uno de los más importantes es la la pérdida de masa o sea ya producen osteoporosis por lo tanto ese efecto digamos les juega en contra a la administración de estos fármacos y los otros que aumentan hacen aumentar de peso el paciente porque aumenta la destinación de triglicéridos al tegeor sociocutáneo lo que lo hace que tengan menos tolerancia para los pacientes no les gusta aumentar de peso por culpa del fármacos y eso